Con este tema le dice los duros, ¡gracias callao! ¡Chévere callao! ¡Rumba en el barrio, rumba! Y sigue la rumba con mi compadre ¡A la Juancito Piratea, Juancito! ¡Chévere! Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Abrochamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este conjunto musical Seguro, en una sola pieza Nosotros los rumberos Lo vamos a gozar Rechazando a quien que nos combata Y respetando a quien no sepa respetar Báganse, alza la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos hacha y marteles Y esta es la verdad ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Calla! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Esta tarde, cuche, señora Yo tengo la fuerza de un cohete ¡Fuerte, fuerte! ¡Oye! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Somos los duros de la salsa Traemos salsa, mi gente Fuerte, fuerte A los viejos yo los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte Y pa' la gente de Atahualpa Que esta tarde se hizo presente Fuerte, fuerte Yo soy el duro de la salsa Escuche yo soy demente Fuerte, fuerte Camínalo Traemos salsa, escuche señora Pa' la gente inteligente Fuerte, fuerte Como tú Escucha como tú comprenderás Traemos salsa de verdad Fuerte, fuerte Llévalo Acha y machete Y es que hay la sangre en el corazón Yo soy el rumbero mayor Fuerte, fuerte Acha y machete Acha y machete Gracias callado Gracias callado Oye cintia Camínalo Fuerte, fuerte Acha y machete Tú sabes, escucha, mire ahora Lo duro se hicieron presente Fuerte, fuerte En la cara Acha y machete Uno menos que ella, Frankie Ruiz Que torna, hueco, chuche mi gente Fuerte, fuerte Somos Acha y machete Somos los rumberos caballeros Que traemos escucha lo bueno Fuerte, fuerte Oye Acha y machete No me mire mamacita tú a la cara Porque soy el loco de frente Fuerte, fuerte Acha y machete Tú dices que traes un machete Una granada yo tengo presente Fuerte, fuerte Acha y machete Camínalo, escucha y al rumbero Que está tan a llegar lo bueno Fuerte, fuerte Acha y machete Vamos a la rumba, rumba, rumba Que esta noche marcamos el paso Fuerte, fuerte Acha y machete Oye Y no te olvides que llevó Marco y lo duro La ganadora de la puerta A la maravilleta Llevó la llave Acha y machete Y este peruano está presente Acha y machete Escuchen, escuchen, escuchen mi gente Acha y machete Dicen que de la salsa yo soy el delincuente Acha y machete Escuchen lo duro, mami, te están presente Acha y machete No me importa que murmure esto, disquita la gente Acha y machete Radio Mar Plus 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 Acha y machete Escuchen, este muchacho la puso caliente Acha y machete No me venga con cuentos que yo vengo con brete Acha y machete Camínalo, 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 camínalo Acha y machete Rumbero, rumbero, rumbero mayo Acha y machete De la salsa escucha el sabor del gollo Acha y machete Gracias Callao Gracias Callao Oye Jaibe Gracias Y esta fue La presentación estelar de los duros de la salsa Aquí en Atahualpa En el Chimpum 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 El aplauso para los duros por favor Cuarta edición Muchas gracias Gracias